En Chiapas, desde hace un año, el programa de trasplantes que realiza el Consejo Estatal de Trasplantes se basa en el nuevo margen de legalidad, por ello el traficar con órganos es un delito federal. El registro que se tiene a nivel nacional, no nada más aquí en el estado, en todo el país no se ha registrado un solo caso de tráfico de órganos. En la entidad existen pocos especialistas que tienen la preparación para realizarlo y únicamente se pueden llevar a cabo en tres hospitales del estado, el regional y pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, así como Ciudad Salud en Tapachula. El periodo vital de un organismo es de horas, por eso debe ser trasplantado de forma inmediata y tiene un periodo de vida en una persona de casi 10 años. Extraer una pieza del cuerpo humano requiere de un equipo multidisciplinario y una infraestructura especial. Se requiere de un amplio conocimiento de anatomía humana para poder extraer lo más completo posible y sin lesión alguna, y sobre todo respetando las conexiones que tiene ese órgano con el cuerpo porque esas mismas conexiones se realizan hacia el receptor. En el caso de donación de una persona fallecida, se necesita mantener los signos vitales para extraer el órgano, así como preservarlo en hielo estéril para mantenerlo sano. Daniel López, 10 Noticias.